Interesante entrevista de Joan Laporta a RACU En este vídeo os voy a ofrecer el mejor resumen Con las mejores frases que ha dado Joan Laporta en todas las contestaciones Sobre por ejemplo de Xavi, nuevos fichajes De un jugador de fútbol que está absolutamente enamorado Joan Laporta de él El cual intentó fichar no hace mucho Y que intentará ficharlo seguramente En los próximos mercados Pese a la negativa de su actual club Habla sobre un posible retorno de Leo Messi Habla de muchas cosas Y aquí os voy a ofrecer el mejor resumen Empezamos ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Welcome! Otra vez aquí en JKC Live Bienvenidos a un nuevo vídeo Ya sabéis que cuando Pues bueno, Laporta o Florentino Que hace pocas, pero Florentino o algún jugador Pues bueno, que nos llame la atención Hace una entrevista Pues bien aquí Estamos en vídeo para comentaros el mejor resumen Con las mejores frases Para que no tengáis que tragarosos prácticamente Hora y media que pueden durar este tipo de entrevistas Yo en Laporta En Raku Hablando de muchas cosas Y os lo voy a comentar ahora aquí en este vídeo De que seguramente será rollo 10 minutos ¿Vale? Dejó claro Yo en Laporta En ese inicio de entrevista Que tiene claro sus objetivos Su objetivo Es que quiere ganar la liga Laporta quiere ganar esta liga Será posible Dice Lo digo convencido Xavi lo hace de película Y tiene más ganas Que yo de ganarla Ya una cosa son ganas Otra cosa es que veas la realidad Y creo que Xavi Si que es cierto Que ha estado con un punto de De Racionalidad y realismo En rueda de prensa O sea que Laporta Pues venga A ganar la liga Ok Aparte asegura Laporta Que al principio Sufría Sufría Por como se daban las cosas Pero ahora está muy satisfecho Con el juego de Xavi Y que si él quiere Será el entrenador Durante todo su mandato Entrenador Durante todo su mandato Xavi Hernández Dice que Tienen cerrado Dos fichajes Que acaban contrato Esto evidentemente Se referirá A los de Kessier Y Christensen Y también le hicieron Escoger entre Erling Brown Haaland Y Kylian Mbappé Haaland O Mbappé Laporta contestó Y dice Que se quedaría Con el que manifestase Claramente Que tiene ganas De ir al Barça Dice Hoy por hoy No me lo han transmitido Además de eso Pues confirma Que estos jugadores Piden Unas condiciones Económicas Que ni aunque pudiera Lo aceptaría Esto para cuando Suenen los cracks Para cuando Suenen los cracks Creo que sepáis Como piensa Laporta Cuando las condiciones Económicas Son muy elevadas Y ojo Porque aquí se moja Sale el nombre De Joao Félix Y dice Joao Félix Me gusta Muchísimo Pero no de ahora Sino de hace tiempo Y lo sabe Su representante Es un gran jugador También Se lo he dicho A los del Atlético De Madrid En verano Lo intentamos Que viniera Pero el Atleti No quiso O también Tuvo comentarios Sobre Salah y Lewandowski Que opina sobre estos dos Dice que son grandes jugadores Pero no precisaré Nada No quiere dar detalles También incluso Hablo de nombres propios Como el de Rafinha Dice Es un buen jugador Hay buenos informes Le lleva a Deco Pero deja claro Que Deco No está Sueldo nuestro No está sueldo del Barça Entonces Deco Mirará Evidentemente Por sus intereses O mirará Por el club Que le dé Pues bueno Que le dé pasta Que le dé el sueldo Por así comentarlo Más Más cositas Habló también Sobre el intercambio Entre Adama Traore Y Trincao Y dice que sería Una muy buena opción Y que también Se mostró escéptico Con las renovaciones De Sergi Roberto Y de Osman Dembélé Porque Su momento de renovar Era hace meses Ojo Laporta Marcándose Un florentino Con Sergio Ramos Que la oferta De renovación Ya ha caducado Luego también Pues sobre el patrocinio Con Spotify Dice que es el mejor Contrato de sponsor A la camiseta De la historia El mejor contrato De sponsor A la camiseta De la historia Del Barça Y que tiene Sobre la mesa Al menos Seis propuestas De patrocinio Para las mangas De la camiseta Más sponsors Para el Barça Con seis ofertas Y aseguró Y aseguró También hablando De Messi Que no tiene Ningún tipo De contacto Con él Afirma Sobre el caso De su salida Que se hizo Lo que se tenía Que hacer Porque delante De la situación Económica No se podía Poner más En riesgo La institución Dice Me gustaría Que Messi Viniera A inaugurar El No Camp No Bueno La porta Ya no es así Ahora mismo Es el Spotify No Camp Que no se te olvide Ya sé que cuesta Acostumbrarse Pero que no se te olvide Que ahora es Spotify No Camp Aparte Dice con Messi Que ve con buenos ojos Que jugará Es amistoso Homenaje A Juan Carlos Unzue Contra el Manchester City Que todavía No tiene Fecha Dice Que no ha recibido Ningún mensaje De Leo Ni de su entorno Para volver al Barça En estos momentos No nos lo planteamos Dice Joan la porta Sobre esos rumores Que se iban especulando De que Pues Messi Podría llegar Al Barça En un retorno Como jugador Yo creo que esto es imposible No creo que vuelva al Barça En ninguna de las maneras Si que Podría Pues Asumir un cargo Una vez Deje Deje el fútbol Pero como jugador No lo veo En ningún momento En ningún momento Cercano Ni mucho menos Para que vuelva Como jugador Insisto Yo creo que Pues bueno Tal vez después del Paris Saint Germain Pues ya sería Tal vez el próximo equipo Yo que sé Un Un Newells Aunque me habéis afirmado Que Newells lo estoy pronunciando mal Pero da igual Ya me entendéis perfectamente O sería un equipo De estos para retirarse Si que es verdad Que a la larga Yo creo que Volverá a vivir En Barcelona Porque le gusta mucho La ciudad Pero No como jugador Al Barça Así que Olvidároslo Habéis visto Pues ya se ha acabado Si 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 En 6 minutos 7 minutos Os he comentado Prácticamente Una hora y media De entrevista De Joan Laporta Y os he citado Pues prácticamente Lo más Llamativo Que opináis No Joao Félix Ya lo sabíamos esto Pero no pensaba Que era un amor Tan abierto Tan público Que ha hecho Laporta Es el crack Que está buscando Por cierto Para su Barça Es la guinda Del pastel Vosotros creéis Y ojo No me culpéis a mí No me culpéis a mí Si yo cuando suena En la prensa Salah Lewandowski Jalan Para el Barça Y que yo os baje A la tierra Y os diga Esto lo veo imposible No me culpéis a mí Simplemente Escuchad A vuestro presidente Esto es un mensaje Para los culés A vuestro presidente Joan Laporta No quiere poner En ningún tipo de riesgo La economía del club Con Pues fichas Extremadamente Altas Y evidentemente Estos jugadores No van a querer cobrar Menos de De 20 kilos Así que Macho Vamos a poneros un poquito De racionalidad En esto Y un poco de realismo Y os hago saber Que sí Que lo de Rafinha Puede ser Alguno de los fichajes Que sí Christensen Mazraoui Todo este tipo de fichajes Que acaban con un trato Que no piden más de 10 15 millones Bueno 15 ya es incluso mucho Pensad que el Barça Tiene todavía el margen salarial Excedido Que todavía tiene que pagar Tiene que Esa regla Aceptar esa regla De 1x4 Etcétera Entonces el Barça Evidentemente Lo que va a hacer Es fichar jugadores A la baja Con 5 o 10 millones Como mucho Por año Y que esos jugadores Que vengan Que se rebajen un poco El sueldo Pero claro Ya jugadores Que cobran muchísimo Es muy complicado Que digan Venga va Renuncio a 20 millones Al año Renuncio a 15 Renuncio a 10 Es que es muy complicado Si renuncian 2, 3, 5 millones Y dices Pues bueno Pueden verlo Si realmente les interesa El proyecto del Barça Y de Laporta Pero si no Es que es complicado Muy complicado En fin Os dejo aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis Si es así Un botón de me gusta Suscribiros Que más tarde Hay más vídeos de noticias Nos vemos más tarde Chao